Leoni ¿Cómo vea? Ha encontrado la lanchita ahí ¿Cuántos son? No, vea Guillo, mira ¿Cuántos son? ¿No? No, vea Guillo, mira la patera ¿Cuántos son? ¿Tres, cuatro, cinco en la patera, tío? Mírame la niña, corromé No, vea Y yo, tío, para cruzar de Marruecos hasta aquí Vete a saber Y yo, mira la lancha, eh Yo hasta aquí no veo Y yo, chiquitito la lancha Sí, están hundidos Están hundidos, un día Muy bien, han cruzado ahí Ahí no se ve No se ve, tío, Marruecos, eh Mirálo, han rescatado Ahí vuelve a la guardia, sí, mira Ahí está la guardia, sí Ahí está la guardia, sí Ahí está la guardia, sí Muy bien ¿Ah no? ¿Qué pasa? ¿Se va o qué, amiga? Mira Mira Ellos están mis en el jubilé de mi hermano Con el bote Mira cómo están en el bote ¡Nos de Dios! ¡Mamé! 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 Mira qué contento está, eh ¡Mamé! ¡Mamé! Llega se va a hundir el barco y todo, eh Ya está España, tío y ahora le queda la guardia civil mira y yo hace dos veranos con mi suero una moto de agua, había tres ahí tirado, no hemos tenido que esperar que venga a rescatarlo de igual pero ¿sabes qué pasa tío? vienen los barcos grandes, los sueltas en el medio les paga X y los sueltas en el medio de la más le dicen mira, te queda X kilómetro claro, yo sé que me va a montar un barco hasta aquí claro, claro ahí está la barca vamos a ver claro mira, mira, mira pero ¿sabes que lo peor? el que está en la pastera está grabando con el móvil tío, es que llegan con las baterías y todo ¿sabes que eso lo suelta en el medio de la mar y llegan rápido? tiene hasta el móvil tío, míralo ahí está grabando y todo bueno, pues ya está ya está grabando con la pastera está grabando con la pastera